Bueno, seis con cuarenta y nueve, lo prometido, ya llegó nuestro equipo hasta el Colegio Nacional de Limpio, mi querida. Sí, están controlando el ingreso de los alumnos. Está ahí Evelyn. Hola, Evelyn, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. Exactamente, ya estamos instaladísimos aquí en la ciudad de Limpio, centro de Limpio, un punto muy transitado, concurrido, plena Avenida San José. Queremos mostrarles un poco cuál es el movimiento a estas horas en el Colegio Nacional San José. Atención, porque el detector de metal está trabajando intensamente. Fíjense ustedes, vamos a mostrarles cómo los chicos están llegando de a poquito. De hecho, que nosotros llegábamos más temprano, les comento, seis y cuarto de la mañana ya estábamos instalados aquí y ya estaban ingresando los estudiantes. O sea, desde las seis de la mañana ellos están autorizados a llegar y desde allí ya se hace el control pertinente para que puedan ingresar a la institución y posteriormente distribuirse en sus distintos grados. Hay dos docentes quienes son los encargados aquí en el acceso principal y único porque nos decían solamente por aquí están pudiendo pasar los chicos y vamos a mostrarles un poco el proceso. Prácticamente es normal que todos traigan camperas considerando el clima, verdad, las mochilas evidentemente para tener allí los cuadernos y los demás elementos de trabajo. Pero los controles están siendo intensos. Voy a pasar también yo por aquí y ver un poco cómo nos explica la profe que están trabajando. Buen día, profe, para C9N en vivo. ¿Cómo te va tu nombre? Sonia Uram. Profe, ¿cómo están trabajando atendiendo a que es toda una novedad, podemos decir, en la comunidad? Desde ya le felicitamos. Porque lo que se busca es dar seguridad a todo el equipo, imagino. Sí, no solamente al equipo docente, sino también a los alumnos mismos, verdad, porque entre ellos mismos a veces suele haber pequeñas disputas, verdad, ya sea por celos entre ellos, más eso. Y el sistema es que se le registra totalmente, verdad, suena el aparato, nosotros revisamos, nos abren las mochilas, cartucheras y revisamos qué es lo que está sonando, pero suena todo lo que sea metal. O sea, que si traigo un cinto, por ejemplo, que tiene la envidia. Va a sonar. El celular. Va a sonar también. Y prácticamente en todos los casos, profe, está sonando, o sea, suena, pero al encenderse en rojo es donde ustedes... Sí, y también arriba, donde nos muestra también en qué zona es. Suena por el tema que esto tiene metal. Ah, claro. Y necesariamente entonces hay que hacer un filtro otra vez aquí. Pues claro que sí. Corroborar qué fue lo que sonó. Sí, exactamente. En caso de que nos suene, profe, ¿qué pasa? ¿El alumno puede pasar? Sí, pasa directamente, sin ningún problema. Pero casi en todos los casos está pasando aquí junto al docente. Sí, por el tema de que tienen las mochilas, vienen con una... Con el cierre que tiene metal o tienen un llavero o algo. Habría que ver si existe, ¿verdad?, algún equipo que sea más específico, ¿verdad? Yo no conozco tampoco, profe, pero de por ahí les puede facilitar más también por la afluencia de alumnos. Estamos a pocos minutos ya de las 7 de la mañana y seguramente en un momento se congestiona también esto. Ya entraron, la gran parte ya entraron. Gran parte ya entraron los alumnos. ¿Ustedes les insisten también en que vengan temprano? Sí, no a que vengan temprano, sino a que nos traigan cosas que no van a ser utilizados dentro de la institución. Evelin. Gracias, profe. Te dejo seguir trabajando. Y vamos a conversar también, Silvio, acá con el profesor, ¿sí? ¿Te parece? Porque él es el que está acá... Sí, él es el que está acá retirando algunos objetos y queremos mostrarles. Sí. Y una consultita, ¿qué pasa si un alumno o una alumna dice, no, no quiero que revisen mi mochila? Profesor, ¿cómo estás? Buen día, ¿tu nombre? Pedro Ríos. Estamos en vivo, profe, queremos molestarte. Un ratito, ¿ya pasó que un alumno dijo, por ejemplo, no quiero que se revise mi mochila? ¿O cómo actuarían en ese caso? En ningún momento no se presentó a ese caso. Ahora, si se presentamos, eso ya tiene que... Está hablando, ¿verdad? Nosotros solamente podemos mirar el contenido, no meter tampoco la mano, ¿verdad? O sea, que si el alumno se niega, ¿ustedes van a respetar? Entonces, claro, y respetamos y va con la directora, ¿verdad? Con la directora. ¿Cuál es el siguiente paso, verdad? Pero no va a poder ingresar a clase. Y por algo se está negando, ¿verdad? A lo mejor, o sea, personal o tiene algo escondido, ¿verdad? Entonces, la única autoridad en ese caso de revisar o hacer una nota o un alta es la directora. Vamos a mostrar un poco, profe, y te pido permiso para que los televidentes puedan notar lo que se encontró durante esta mañana. Las tijeras, por ejemplo, que son un objeto escolar. Y nos decía el profe, incluso el Ministerio de Educación y Ciencias envió este año con el kit escolar estas tijeras que son con la punta en curva, profe. Punta redonda, exacto. Punta redonda. Y esta que es un poquito más punzante, sí, ya sería de un compro particular. Particular, exactamente. Pero los alumnos entregan voluntariamente. Nosotros les preguntan si tienen entrega. En algunos casos revisamos, ¿verdad? O sea que, ¿no recomienda usted, profesor, que traigan tijeras? Eh, cuando tienen trabajos de, trabajo con profesores de trabajo y tecnología, en algunos casos traen, ¿verdad? En ese caso, pero igual ellos dejan. Entonces, después cuando llega el profesor, le preguntamos si va a usar, entonces se le entrega al alumno responsablemente. Y si no se va a usar, se queda acá hasta la salida. Y es lo que pasa un poco también con el cúter. Acá le vamos a mostrar un poco. Siempre recomendamos a los padres, en lo posible, que no se traen los celulares. Así se evita el robo y también los problemas en la calle con los, con las personas, con los motochorros, por decirlo. Claro, porque la institución tiene su sala de informática, profesor, en caso de que necesiten computadora, internet. Sí, sí, tenemos internet, tenemos internet, pero a veces el trabajo, a veces el trabajo no requiere el uso del celular o el internet. En algunos casos, unos profesores utilizan eso para el trabajo. En ese caso, se permite, pero normalmente hace tiempo ya que hay una delegada encargada de retirar todos los celulares a la entrada, bajo, por lista. Y después se entrega la salida o si no, se entrega en el momento en que el profesor necesita. Y autoriza. Comunica a la dirección y se la entrega al profesor. Hace tiempo ya hacemos eso, hace tiempo. Porque también hoy en día, profe, se cuestiona un poco el tema de que el celular es una herramienta para comunicarse rápidamente con los padres. Exactamente. Y también sirve muchas veces para el bullying entre compañeros. Entonces nosotros ya evitamos. Y se le comunica. Ya los padres saben bien que muchas veces el alumno deja y comunica. Si es que va a hacer una llamada de los padres, entonces en ese momento se le entrega para hablar con su padre. No, no, es que se le proye totalmente. Se le autoriza cuando es urgente e importante. Importante entender un poco entonces, Silvio y compañeros, cómo están trabajando con el tema de los celulares. Pero quiero que noten, prácticamente en todos los casos está encendiéndose la máquina con la luz roja, indicando que hay metal. O sea que necesariamente se debe hacer un segundo filtro, que sería ya con el profesor, donde él inspecciona la mochila, revisa la cartuchera y ya ve cuál es el objeto que sonó. Porque incluso por más de que vos no tengas celular, tijera, la hebilla del cierre de la mochila entiendo que también sirve. Claro, monedas. Y exactamente, la hebilla del cinto, por ejemplo, que utilizan los caballeros, las hebillas. O sea, son varias las cuestiones que hacen encender la luz en rojo. Es así. Y reiterar también que ese detector de metales se adquirió a través de la Asociación Cooperadora Escolar, la famosa ACE. Creo que tiene un costo de 8.600.000 y algo de guaraní. Se pagó por ese dispositivo interesante, útil a la hora de detectar metales, precisamente. 6 de la mañana con 57, ¿ese fue el último alumno? Sí, ahí está jurando un poco la profe. Ahí queda un poco. Sí, sí, ahí más, vamos a irnos otra vez enfrente con Williams para mostrarles. Voy a pasar, voy a hacer la prueba. A ver. Está por aquí, seguramente la hebilla del cabello puede ser quien se puede. Sí. A ver, permiso, profe. Ahí está. Sí, rojísimo. Rojísimo, sí o sí. Pasa que la hebilla del cabello, del pantalón, de todo eso también está detectando la máquina. Mira, profe, mostramos acá los últimos alumnos que están llegando. Hay algunos que llegaron muy tempranito, profe, yo quiero destacar eso. Ah, mira. Porque si llegas a última hora se va a formar una fila muy larga. Y sí, exclusivamente el viernes, eso es lo que pasó, era que llegaron tarde ya los alumnos y la cola fue muy larga, muy lenta, porque los teléfonos celulares estaban dejando en ese momento en la portería. Pero ahora ya no, ahora vuelven otra vez con el sistema anterior entregándole a los delegados de curso. Porque lo principal también es que los chicos siete de la mañana o unos minutitos después ya estén iniciando las clases, que no se pierda tanto tiempo acá. Nuestro horario de entrada es seis y cuarenta. Ah, ok. Sí. Entonces a esta hora ya todos se fijan que... Seis, porque no. Sí. Y están llegando recién por el tema de que el viernes la cola fue larga, entonces ellos ya están concientizados que va a ser larga la fila, entonces están llegando tardecito. Ahí está. Gracias, profe, gracias. Están llegando los chicos, entonces los últimos. Sí, Ebe. No, una ultimísima consulta. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Veo que algunos chicos, vemos, digo, que algunos chicos, chicas, están llevando hasta... Plantitas, arbolitos. Sí, arbolitos, plantitas. ¿Qué actividad concretamente se va a desarrollar hoy? ¿Qué actividad hay, profe, con respecto al Día del Medio Ambiente? ¿Están trayendo arbolitos, vimos? Sí. Algunos abonos. Tienen un proyecto con la directora, parece, que es la plantación de árboles. Qué lindo, espectacular, destacar. Incluso acá en la vereda también notamos que... Y algunos ya están saliendo, entonces esos van a volver a plantar, a arreglar otra vez. ¿Qué tal ustedes, chicos, en trabajo y tecnología, por ejemplo, antes, con estos tipos de tareas que había que hacer para mejorar la institución? De todo, hacíamos también, sí, sí, sí. Antes hacíamos el porta planchas. Limpiar un poquitito, hermosear. Porta plantera, ¿verdad? Sí, tejíamos arpillera. Sí. El trabajo en cuero, repujado en cuero, sí. Yo quiero ver... Yo era experto en termos borrados. Quiero ver el trabajo de Silvio Cuevas. Sí. Te puedo mostrar, ¿no? Uno por lo menos, Silvio, tenés que mostrarlo. Sí. Dale, Evelyn. Un gusto. Hasta la próxima. Hasta luego. ¿Breve pausa? Sí, señor. Se impone. Siete puntualmente. Siete. O'clock.